No son barroqueros, no estamos dispuestos a que nos lance a la calle. No debe de ser así. Deben entender realmente las necesidades que vive cada uno de nosotros día a día en nuestro mercado, en nuestra área de trabajo. La necesidad de la presidenta Claudia Rivera de Blanco nos ha llevado a esto. No es posible, no es posible, es triste, es triste que pertenezca al partido de Morena. Porque el señor presidente, sabemos que él es muy bueno, pero fue el primer momento, no hay un fin. Claudia, escucha al pueblo que te mantiene. ¡No le damos a la policía! 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 ¡No le damos a la policía!